¡Vamos a salir! Que quería, sin gratas, que pensaba todo en mí Que quería, sin gratas, que pensaba todo en mí Acá soy, para ti, solo un traigo nada Acá soy, para ti, solo un traigo nada Acá soy, para ti, solo un traigo nada En tu vida ha sido un ilusión cualquiera En tu vida ha sido un ilusión cualquiera Me da pena combinar porque todo no he tenido Me da pena combinar porque todo no he tenido Me da pena combinar porque todo se acabó Con esa, con esa, con esa, te quedará Con esa, con esa, te quedará Con esa, con esa, con esa, te quedará Con esa, con esa, con esa, te quedará Así, nada más Con esa, con esa, te quedará Con esa, con esa, te quedará